Bueno, esta obra es una escultura lúdica, donde la gente va a poder pasar a reproducir notas musicales a través de unas instrucciones que vamos a dar, y ellos van a poder jugar también con la música, que van a estar guiados. Bueno, es la primera vez que venimos, es la primera vez que nos presentamos, así que llevamos un proyecto y quedamos, y es una experiencia nueva, muy bueno, o sea, la gente muy copada, cómo viene, pregunta, la verdad es muy bueno. ¿Qué significa para ustedes participar de este premio de desafío? Muchísimo, porque es lo que te da experiencia a lo que nosotros adelante vamos a querer dedicarnos a esto, a la escultura o a cualquier rama del arte. ¿Para ustedes qué es la Bienal? Y la Bienal es un concurso que le da muchísimas oportunidades a todos los estudiantes, principalmente. La verdad es muy buena onda la gente, como vienen, te piden fotos, es algo raro para nosotros, no como si fuéramos internacionales.